No sé lo que pasó, te fuiste sin decir adiós Tal vez sé que fui yo la que por tonta te alejó Perdóname mi amor, regresa por favor Oh darling, please don't go, no aguanto más esta situación I love you boy, tú eres mi corazón I need you boy, como el rocío a la flor I miss you boy, como la luna extraña al sol I love you so, no dudes nunca de este amor Promete mi vida, cambiar mi actitud, llenarte de besos cuantos quieras tú Te juro, cariño, no one compares to you Oh, 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 oh Sí, te muero, oh, oh, oh Tú eres mi cielo, oh, tú eres mi cielo Muy tarde comprendí lo especial que eres para mí No puedo resistir un día más lojos de ti Perdóname my love, regresa por favor Oh darling please don't go, no aguanto más esta situación I love you boy, tuyo eres mi corazón I need you boy, como el rocío a la flor I miss you boy, como la luna extraña al sol I love you so, no dudes nunca de este amor Prometo mi vida, cambiar mi actitud Llenarte de besos, cuantos quieras tú Te juro cariño, no one compares to you Oh 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 Siente que yo Te lo pones, te lo pones, te lo pones, te lo pones, te lo pones